En fin, hoy tenemos la visita de Carmen Omont, ella es congresista electa por Alianza para el Progreso, además ha desempeñado un cargo importante en el Ejecutivo, Ministra de la Mujer. ¿Cómo está, congresista Omont? Muchas gracias por la visita. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Carlos y a todos los oyentes y televidentes. Gracias. Bueno, ¿qué impresión le dejó el presidente cuando habló de esa posibilidad de analizar el tema, de evaluarlo junto a otras alternativas que se estudian para prevenir estos hechos tan horrendos? Pero en específico sobre la pena capital. Bueno, me sorprendió y hay que más o menos que la ciudadanía entienda que el tema de la pena de muerte se pone en debate cada cierto tiempo, es algo que hace 20 años está en discusión, caen en diferentes oportunidades, recordemos que el expresidente Alan García lo propuso, porque así debiera ser, no es un tema que debe venir del Congreso, debe venir del Ejecutivo. Exacto. Propuso en esa época Alan García, el Congreso no lo aceptó. Pero el día de ayer hemos tenido una reunión en la PSM, los miembros de las cuatro bancadas que estamos conformando esta propuesta de mesa directiva del Congreso, y en esta reunión casi al final el Premier aclaró que no era una propuesta formal del presidente Vizcarra y que por tanto ellos tienen muy en claro que se tendrían que enfrentar a la complejidad de salir de tratados internacionales y por tanto dejaban ahí el tema. No, lo que está claro con lo que hiciste es que no era una propuesta del presidente, eso sí, pero sí habló de evaluar todas las posibilidades. Ahí está justamente el quid del asunto, como se dice. Claro, y hay que entender que como presidente de la República o como ministro, porque a veces se han dado estos casos también con propuestas de ministros en otros temas, uno tiene que reconocer que es una figura tan relevante que aquello que dice, aún así, sea bajo el esquema de propuesta o de evaluación, sí tiene una consecuencia en lo mediático que se vuelve un tema. Y en este caso estamos hablando de las sanciones, porque hay que dividir esta problemática gravísima que tenemos para enfrentar la violencia contra mujeres, contra niños y niñas, en dos aspectos. El tema de la prevención, que es fundamental, ahí está el tema de la salud mental, el tema de la educación, de enfrentar el machismo, estereotipos, patrones, en fin. El trabajo de prevención, el tema de las demunas, de los gobiernos locales, de las casas de acogida, con el tema de las sanciones, que efectivamente se tienen que evaluar en diferentes ámbitos. En el caso de Camilita, yo sí mencioné hace pocos días en diferentes medios que esta sanción como infractor penal de un menor que ha violado y asesinado a una criatura, evidentemente se tiene que revisar, probablemente hasta llegar a la posibilidad de cadena perpetua. Hubo una sanción más severa que la de ocho años en la que actualmente tendría que, por la que va a ser sancionado. Y usted, congresista, de punto de vista personal, ¿cree que denunciar el pacto de San José, retirarse del mismo y establecer la pena de muerte sería una solución o no? Mira, si pensara que sería una solución, creo que también apostaría por ello. Pero tengo la seguridad que no va a ser la solución. El enfrentar la violencia... Porque ya hay otros países, pensemos en Estados Unidos, que tiene la pena de muerte, pero eso ha evitado el alto índice de violencia que tenemos en este país norteamericano. No es así. Evidentemente... Pero en Estados Unidos hay justamente estados donde se aplica la pena de muerte y en otros no. Pero que no ha podido contrarrestar el tema de la gran violencia que también se vive en este país. Creo que la solución o parte de la solución del problema requiere un trabajo integral. No tenemos un liderazgo como debiera de ser. Evidentemente el ministerio rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que tiene dentro de sus áreas todo este programa contra la violencia. Pero no hay una articulación eficiente con el Ministerio del Interior, con el sistema de justicia, con el sector educación, el sector salud. Entiendo. Ahora, ¿cree usted que el presidente lanzó esta expresión para, no sé, establecer a su vez, perdón, un distractivo, una especie de cortina de humo? Hay quienes han manifestado esa opinión en el sentido de que, bueno, hay temas más graves en el país, ¿no? que nos están afectando y sobre eso el presidente ha querido distraer la atención. Es una interpretación que se la consulta a usted. Yo espero que no haya sido así, no lo creo. Creo que ante un problema tan grave, evidentemente, la presión de la población, la frustración de no poder dar respuestas en las que se vean ya resultados por parte del gobierno en este tema, llevaron al presidente a lanzar una propuesta no formal con respecto a la pena de muerte, ¿no? Pero volviendo al tema del análisis de qué es lo que debemos hacer, que finalmente es lo que le interesa a la ciudadanía, en el tema de prevención tenemos que tener ya una política de salud mental adecuada. Se aprobó la ley de salud mental en el 2019 en la que se le resta capacidades y posibilidades, por ejemplo, a los psicólogos. No tenemos suficientes psicólogos en los colegios, en los centros de salud. Allí estamos trabajando de prevención. Retomamos el diálogo con Carmen Omonte, congresista electa por Alianza para el Progreso. Le agradecemos la paciencia, señora Omonte. Bueno, estábamos hablando justamente de esta situación de violencia en el país. Hace poco escuchamos a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en RPP, en Ampliación de Noticias, decir que, bueno, esto de la prevención, de la lucha contra la violencia, es un aspecto fundamental del gobierno. Pero, sin embargo, hay dudas al respecto porque el presupuesto destinado a la protección de los menores es ínfimo. Ella habla de logros importantes que nunca antes se había visto en el tema de prevención. No sé si usted comparte esto o cree que el gobierno no tiene éxito, o está fracasando en esta lucha por preservar los derechos de las mujeres y los niños. Gracias, Carlos. Si me permite, solamente algo breve sobre lo del coronavirus. ¿Cómo no? Porque es un tema que ayer, en esta reunión que tuvimos con el Premier y con varios ministros, hice énfasis personalmente también en representación de Alianza para el Progreso. El coronavirus se tiene que enfrentar tanto en el tema de salud, pero también en el aspecto económico. ¿Qué medidas se están tomando a una evidente caída de las economías a nivel mundial y que va a repercutir también en nuestro país? Pero yendo a lo básico, ya aterrizando a nuestra realidad nacional, ¿cómo se puede hablar, tú lo mencionabas, lavarse las manos 20 segundos? Si en los colegios públicos no tenemos jabón, si en los hospitales no tenemos jabón. Hace pocos meses fui al Palacio de Justicia, no había jabón. Y sin mencionar... Pero no hay agua. Así es, eso iba a mencionar. La carencia de agua potable en tantos conos, no solamente en nuestra capital, sino en distritos de nuestro país. Entonces, por favor, quizás es una gran oportunidad que está teniendo nuestro país en este momento, que gracias a este problema, evidentemente grave, el coronavirus, también enfrentemos el tema de saneamiento básico y de acceso al jabón a papel, que es tan fundamental en nuestros colegios, en nuestros hospitales, en todos nuestros centros públicos. Volviendo allá a la pregunta, creo que todos, no solamente las mujeres, sino también los varones de nuestro país, somos testigos de que no se está avanzando, sino también, más bien, estamos retrocediendo en este reto de enfrentar la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y niñas. Por supuesto que no es un tema sencillo, como lo estaba mencionando, es un tema estructural, es un tema que hay que resolverlo o intentar resolverlo desde diferentes ámbitos. Hablábamos de la salud mental, que es fundamental. Se aprobó el año pasado la ley de salud mental, pero no contamos con suficientes psicólogos en los centros de salud. Tampoco tenemos la obligatoriedad, todavía que por un cierto número de alumnos, tengamos psicólogos en todos los colegios. Sí, pero lo que a mí me llamó la atención, señor Amonte, es que incluso la propia ministra Montenegro dijo que en un corto plazo no vamos a tener buenos resultados. O sea, uno se pone a pensar, si estamos con esa, digamos, perspectiva negativa o pesimista, entonces, ¿qué resultados vamos a obtener? Y si no se aplican los presupuestos necesarios... Y ahora hay más presupuesto, Carlos. Sí, pero igual es... Para él se destinó 500 millones para enfrentar, pero yo había querido yo tener un presupuesto de esa magnitud cuando estaba a cargo del Ministerio de la Mujer. O sea, ahora el programa contra la violencia, para enfrentar la violencia, tiene 500 millones. No es suficiente, evidentemente, pero es mucho más grande de lo que se tenía antes. Pero ¿cómo seguimos impulsando las denuncias de las mujeres si paralelamente no tenemos una atención pronta a las denunciantes? Si no logramos incentivar a que los gobiernos locales que tienen la responsabilidad implementen casas de acogida o las de munas. Este es un tema que se tiene que resolver con los gobiernos locales que tengan que asumir su responsabilidad. Se necesita liderazgo, evidentemente. ¿Y lo hay? No lo hay. No lo hay. No lo hay. ¿Se refiere usted al Ministerio de la Mujer? ¿No hay liderazgo de la ministra? No hay liderazgo del sector, así es. Lamentablemente, tendría que ser... Por los hechos los conoceréis, se dice. Y evidentemente los resultados están demostrando que en este tema no se está avanzando, sino más bien se está retrocediendo. Y hay un protocolo de capacitación a la policía, a los jueces, a los fiscales. Pero cuando uno mira esos plazos de un año o dos años de capacitación, uno dice, oye, pero nuestras mujeres, nuestros niños, no tienen que esperar un año o dos años a que nuestra policía, nuestros jueces y fiscales están capacitados. Se han empezado ya a implementar algunos centros de emergencia mujer, entiendo, ya en comisarías. Pero es decisión del Presidente de la República, con el Ministerio de Economía del Interior y de la Mujer, tomar la decisión ya que en los 1.500 comisarías, no solo en algunas, simplemente un centro de emergencia mujer. Entonces las víctimas irían a denunciar y ya no estarían sujetas a las capacidades o no capacitadas de policía que lo atienden, porque al costado tendrían especialistas del centro de emergencia mujer que evidentemente tienen una mirada diferente a la problemática. Quería preguntarle también, bueno, ya entre poco se instala el nuevo Congreso, va a tener que ir el Premier a presentarse ante el Congreso. Y hace poco, nada más, el Presidente de la República ha ratificado su gabinete ministerial. O sea, no va a haber más cambios por ahora. ¿Cree usted que ha sido la mejor medida? Mira, ayer en esta reunión, Alianza para el Progreso puso nuevamente sobre la mesa y fue reconocida inclusive por el Premier la Agenda País. Nosotros venimos como partido, como bancada de Alianza para el Progreso con una lista de prioridades que consideramos que necesitan nuestras regiones en salud, en educación, contra la inseguridad, por el agro. Esa responsabilidad de ratificar o no a sus ministros le compete al Presidente y al Premier. Ellos tendrán que responder por sus decisiones. La papa caliente la tienen ellos. Porque si nosotros como Congreso desde ya vamos con la línea de exigir y que después estemos nuevamente bajo ese espejo con el que se vio el Congreso anterior, las relaciones del Congreso anterior con el Ejecutivo y que la población nos visualice como que estamos en ese plan de enfrentar al Ejecutivo, creo que no sería saludable. Que tome las responsabilidades el Presidente y que asuma también las consecuencias de esas decisiones. Ya, pero usted opina que, por ejemplo, la gestión del Presidente Martín Vizcarra, ¿qué le ha parecido? A nivel personal ha sido una gestión que se ha enfocado y bien en el tema de la lucha contra la corrupción. Yo creo que el que haya tomado esa bandera es importante, pero no es suficiente. Porque el país día a día necesita... ¿Cuál es su evaluación global de la gestión del gobierno? Por temas, en la promoción de inversiones, en la generación de empleo, se ha fracasado, evidentemente. Tenemos al año aproximadamente 200.000 jóvenes que salen al mercado laboral y que no tienen una oferta laboral. Usted habla de fracaso en estos campos. En la promoción de inversiones, en el tema laboral, en el tema de enfrentar la seguridad, también, por supuesto. En la violencia contra la mujer también. Y a día, en la violencia contra la mujer. Entonces, ¿los titulares de esos sectores deben seguir o se hacen necesarios los cambios para refrescar el mismo y establecer nuevas políticas o corregir lo que se está haciendo mal? Mira, creo que el presidente, él tiene que tomar la decisión de llevar a que cada uno de esos ministerios y otros más enfrente con mayor liderazgo y eficiente su gestión. No sé si el cambiarlo sería suficiente, porque ya han cambiado cuántos ministros en este periodo de 5 congresos, 7 ministros. Eso ha sido evidencia, o sea, ha evidenciado el efecto positivo en estos sectores, tampoco. Entonces, yo creo que más allá de pedir cambios de ministros, es que el presidente entienda que hay otras posibilidades en el gobierno. Pero recuerda usted que han habido ministros cuestionados por investigaciones en el Ministerio Público. Personalmente, sí considero que deberán cambiarse antes de que el premier vaya a pedir el voto de confianza. ¿A quiénes? Tanto en producción, en transporte, así es, se ha mencionado otros... Carlos Lozada. Así es, así es. En transporte. Debería tomar medidas en esa línea, pero finalmente no es imprescindible para que nosotros consideremos que ya el gobierno va a tener un efecto o una acción mucho más positiva de aquí en adelante, ¿no? Que tome la decisión el presidente que considera pertinente, pero nosotros como bancada, como partido, propondremos iniciativas legislativas, seguiremos en el ánimo de controlar, de fiscalizar lo que haya que fiscalizarse por parte del Ejecutivo y que el país sea lo primero en nuestras prioridades. Una última pregunta. Sabemos que se está culminando este proceso que se sigue con la instalación de un nuevo Congreso. Ya recibieron sus credenciales. Entonces, las declaraciones juradas que deben entregar ustedes, los congresistas electos, ¿sabe usted cuántos ya han entregado? ¿Tiene usted de la información? Leí que era alrededor de 30 congresistas que ya habían entregado y finalizado el proceso de entregar declaraciones juradas. Solo 30. No hay que entender que anteriormente uno postulaba y salía elegido en abril y juramentaba en julio. Tenían meses para hacer las declaraciones. Ahora no solamente que el plazo se ha cortado a lo más breve posible, sino también los formularios son mucho más complejos. Entonces, van a haber seguro días, días por delante para entregarlos. Y se nos dice que la juramentación sería entre lunes o martes de la próxima semana. ¿Lunes o martes de la próxima semana? Así es. Esperemos que sí sea porque tenemos realmente la exigencia de aprobar la modificación de los plazos electorales del siguiente proceso del 2021. Y para eso tendríamos menos de dos semanas. Y eso es lo que realmente me preocupa. ¿Y usted a qué comisión del Congreso aspira a ir? ¿Le gustaría? Yo entiendo que hay varias, que todos los congresistas están pugnando por pertenecer a una comisión determinada. Yo creo que si uno hace un papel eficiente y honesto en los temas que asuma, pues va más allá de la titularidad que tengas en comisiones. Espero estar en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Defensa del Consumidor. En fin, hay varias comisiones en las que uno puede hacer un papel interesante y de servicio. Muy bien. Muchas gracias, congresista, por su presencia. Gracias. Carmen Omonte, parlamentaria electa por Alianza para el Progreso. Estuvo con nosotros. Ha sido también, por supuesto, ministra de la Mujer. 2 y 31. Vamos a la pausa, amigos televidentes. Y continuamos con RPP Televisión.